Eso demuestra que ha existido un entorpecimiento total a todo este proceso. Yo he reiterado y le he dicho a la diputada Carolina, por favor retire las mociones, por favor sea contundente, sea consciente, ya usted está reiterando y está indicando día con día lo mismo. Que el artículo, que esto, que el otro, que ha sido derogado, que no ha sido esto, que estamos haciendo un acto inconstitucional. Señores, yo creo que aquí está por encima el espíritu patriótico. El espíritu del país. Y yo siento que si Carolina no atiende nuestras solitudes, debería renunciar del Partido Liberación Nacional porque no está atendiendo la vocación, el espíritu y la convicción que tenemos como liberacionistas. Aquí estamos para vender al país, para luchar por el país y para hacer las cosas. Y no es posible que tengamos 56 diputados, 55 diputados ya, a favor del proyecto. Uno que ha dicho claramente y está en contra, pero que no obstruye, y una que sigue obstruyendo y obstruyendo este proceso. Con mociones reiterativas, con necedad y con cansancio. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día. Y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial.